Imágenes de la Copa Yapeyú en Simplemente Corrientes. Muy positivo, tuvimos una jornada estupenda. La verdad, el día viernes el tiempo acompañó de mil maravillas. Alrededor de mil alumnos haciendo deporte de las 8 y media de la mañana hasta las casi 17 horas. Cada uno compitiendo en distintas disciplinas, básquet, sextobol, volei, hockey, rugby, fútbol, también ajedrez. Con una participación masiva de colegios de toda la ciudad y también con algún colegio invitado como fue el ALAS que vino de la provincia de Formosa. Esta es la edición número cuánto de la Copa? Es la sexta, cada año con mayor éxito porque nuestro propósito es como buenos anfitriones tratar de que la gente que nos viene a visitar al campo deportivo y ecológico pase una buena jornada. Y año a año intentamos superarnos. Afortunadamente las críticas y las opiniones siempre son muy positivas. Y fundamentalmente esta promoción que hacemos sobre la actividad física y el deporte en los adolescentes que es una edad complicada. Y que me parece que haciendo deporte es el lugar adecuado donde tienen que esparcir y también hacerse de nuevos amigos. Imagino que cada copa es un nuevo desafío, plantea un nuevo desafío. Sí, nosotros año a año hacemos una evaluación de los que nos pareció bien y las cosas que debemos corregir y al año siguiente lo tomamos como un desafío nuevo el superar la edición anterior. Y por suerte y también gracias al trabajo de todo el colegio que se pone detrás a colaborar de los profesores de aula que habitualmente están por la sede allá por San Juan 444. Que vienen acá, se ponen en el overhaul y están colaborando desde acreditación, de puestos de hidratación. También en los lugares donde se reparten los distintos espacios de comida que tienen porque también desayunan, almuerzan y meriendan a lo largo de toda la jornada. Con el apoyo de todos los coordinadores y fundamentalmente de los directivos de la institución que nos dan vía libre para que nosotros podamos organizar un evento de tal magnitud. Mil chicos en una jornada es un número muy, pero muy importante. Muchas gracias para todos entonces. No, sin dudas, primero agradecer a los colegios que acuden gustosos a nuestras invitaciones. Sí, Colegio Nacional, Escuela de Comercio, Escuela Normal, Colegio Pío XI, Instituto Misericordia, Instituto Colegio Mecenas, el Saint Patrick, el informático, más todo nuestro alumnado. Solamente gracias y bueno, la invitación abierta y el desafío está para que el 2014 podamos superar esta edición que realmente nos dio mucho gusto organizarla.